Como el vecho mulatero, que a su pastra va a desecherar, como el antiguo guerrero, que mangiava e brilla al cabalón. Como el vecho mulatero, que a su pastra va a desecherar, como el antiguo guerrero, que mangiava e brilla al cabalón. Que a su pastra va a desecherar, como el antiguo guerrero, que a su pastra va a desecherar. Que a su pastra va a desecherar. ¡Suscríbete al canal!